dos muertes y nueve heridos. Para conversar la situación no judicial de uno de los imputados, el maquinista Lambert Silva, tomamos contacto con su abogado, Fernando Cortés. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, abogado, se han sabido en las últimas horas una serie de antecedentes en relación a este caso que dan cuenta, además de la forma en que recibían la información los maquinistas, no solamente su representado, sino también dentro del funcionamiento de las máquinas con condiciones bastante precarias. ¿Eso lo confirma su representado en la forma en que le llega la autorización para circular con la máquina y si le llega una orden finalmente? Lo que pasa es que ahí es necesario precisar de que el mismo reglamento por el cual operan los maquinistas de trenes, indica que el canal principal por donde debieran hacerse todas estas operaciones es a través de sistemas radiales. Sistemas radiales que no se encuentran operativos, sistemas radiales que no se encuentran operativos no ahora, sino que no se encuentran operativos hace mucho tiempo o quizás nunca. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ocupan un sistema alternativo que el mismo reglamento le indica que es un sistema secundario y alternativo que es el celular. Lo que no sabemos es si efectivamente las llamadas se realizaron y producto de intermitencia en la señal, estas llamadas no se recibieron porque las únicas llamadas perdidas que hay en el teléfono de uno de los maquinistas que no es mi representado, fueron dos minutos, dos a tres minutos después del accidente, fueron a las doce de la noche a las cero cero con quince minutos. Entonces, esa es la única comunicación que hay hasta el momento y lo demás en materia de investigación. Ahora, ¿su representado habitualmente hacía estas labores a esa hora, por la misma vía, digamos, era común y era parte de sus actividades habituales? Es habitual que transinden por las mismas vías. Lo que no es habitual es que lo trasladan de un lugar que es maquinista comercial a esta otra área de maquinista de operaciones. Pero eso le puede pasar no solamente a mi representado, sino que le puede suceder a cualquiera otro de los maquinistas de EFE. Entonces, para estas pruebas específicamente, porque eran pruebas que se estaban realizando con un tren nuevo, a él lo movieron de un área que es comercial al área de operaciones. Pero la ruta es conocida y era conocida por mi representado. ¿A usted le parece que, tal como lo anunció la Fiscalía Metropolitana Occidente, ¿se debe investigar a más funcionarios de EFE? Bueno, eso ya depende directamente del Ministerio Público. Personalmente, estimo que sí, pero de todos modos, eso le corresponde al Ministerio Público establecerlo. ¿Cuál es la versión? ¿Qué es lo que le ha dicho su representado en relación a lo que ocurrió finalmente? El día que ocurre el accidente, se encontraron realizando pruebas con ocho personas más, en total eran nueve dentro de esta locomotora, una locomotora nueva, se estaban realizando pruebas entre un tramo. Ese tramo tiene un nombre técnico que se llama block. Y ese block consiste en que ese tren de prueba se puede mover entre una estación y otra. Ese es el límite para moverse. Pero aquí, como dijo el Ministerio Público, que había una demora excesiva en el tramo cuando el tren se devuelve, eso no es efectivo. Porque cuando están realizando pruebas y tienen asignado un block, ellos se pueden demorar el tiempo que estimen necesario. Incluso el tren podría quedar en pare y podría estar horas detenido. Lo que no debió haber ocurrido es que le asignaran para las pruebas la misma línea por donde transitaba el tren de Fepasa que lo hacía de sur a norte. Pero ese día, para ser un poco más preciso, el tren venía de regreso en dirección al norte y uno de los representantes de la marca, de los trenes, de los representantes, le señala a los maquinistas que tienen que repetir una prueba. Y cuando les solicita que repitan una prueba, eso significaba que tenían que regresar a un punto determinado. Cuando regresan a ese punto determinado, antes de hacerlo, piden la autorización y de eso hay registro. La autorización está. Regresan. Eso fue dos minutos antes del accidente. Regresan, pero aquí hay otro detalle. El Ministerio Público está equivocado. Y dentro del proceso me imagino que se darán cuenta de esto. Aquí no hay una maniobra de retroceso como lo ha señalado el fiscal regional. En ningún caso el tren retrocedió. Porque estos trenes chinos, la velocidad, cuando el tren detecta un retroceso, una maniobra de retroceso, la velocidad no sobrepasa los 30 km por hora. Lo que hizo, y para poder ser más gráfico y se pueda comprender, este tren puede ser operado desde ambos puntos. Tiene un maquinista en un extremo y un maquinista en el otro extremo. Cuando debieron devolverse a realizar las pruebas, operó el maquinista en el sentido de norte a sur. Pero eso no era una maniobra de retroceso. Entonces, esas cosas hay que precisar. Y dentro del proceso de investigación, estas cosas son las que tenemos que clarificar para que el Ministerio Público logre entender que mi representado, en este caso, está más en calidad de víctima que de imputado. Una víctima, abogado, que recibe una orden, de acuerdo a lo que usted nos ha descrito, y yo una orden, ¿de quién? ¿Cuál es la estructura que da cuenta de una decisión como esa y que se traspasa finalmente a los maquinistas y, obviamente, a sus representados? El área de operaciones es quien hace la planificación cuando se necesitan realizar pruebas de trenes. Y cada decisión que se toma, no las pueden tomar los maquinistas solo. Tienen que solicitar autorizaciones correspondientes, y en este caso se solicita la autorización a Comando Control DF. ¿Su representado está con arresto domiciliario? ¿Usted está de acuerdo con esa medida cautelar o van a solicitar su libertad? Personalmente creo que sí. Primero, es efectivo que se encuentra con arresto domiciliario, pero parcial. Esto es entre las 22 horas hasta las 7 de la mañana el día siguiente. Personalmente, no estoy conforme con la medida. Creo que es una medida gravosa para la situación en la que se encuentre mi representado actualmente. Creo que de los antecedentes que hasta el momento obran en la causa, se puede determinar fácilmente que mi representado pasa a tener la calidad de víctima, pero nosotros vamos a colaborar activamente con la investigación, nos ponemos a disposición del Ministerio Público para poder esclarecer todo esto de esto y para que en el transcurso de la investigación nosotros logremos acreditar lo que acabo de señalar, que mi representado tiene más la calidad de víctima que de imputado. Ahora, abogados, ¿sabían dentro de la investigación que ustedes están realizando, tienen antecedentes de que esto haya ocurrido con anterioridad? No, obviamente, la magnitud de un choque como el que observamos, sino que siempre se producen en algunas instancias algunos momentos de detención, descoordinaciones que quedan en el registro, que quedan en la bitácora de algún mal funcionamiento, alguna mala coordinación, que eso puede además servir como antecedente ante lo que usted está exponiendo. ¿Tiene algún registro de aquello? No, aún no. Aún no tengo ningún registro de aquello. Tengo un antecedente, pero me lo voy a reservar por el momento para poder determinar bien cómo lo puedo utilizar dentro del proceso y si efectivamente me va a servir. ¿Qué le pareció a usted el accionar de la empresa con su representado? La empresa, entiendo yo, que con mi representado ha estado en contacto con él. Me imagino que tienen actas cosas que solucionar que son de índole laboral que yo no las veo. Pero con respecto a mi representado, yo creo que la empresa ha hecho lo que ha tenido que hacer. Usted ha visto la... Bueno, estamos en una jornada de protesta, hoy día, de movilización. Esto en parte por la inquietud que hay con las medidas de seguridad que tienen los maquinistas. ¿Esto le da cuenta de que efectivamente la forma en que trabajaban no era la que realmente se necesita para el nivel de complejidad que tiene el desempeño de funciones como el que tenía eso representado? A mí principalmente me llama poderosamente la atención la pobre tecnología que hoy día tiene EFE. Creo que en el año 2024 no es posible que no tengan sistemas de comunicación, no tengan otros sistemas de seguridad o no se accionen los sistemas de seguridad. Dentro del proceso se va a investigar y se va a establecer que existía también otro sistema de seguridad que al parecer no se ocupó, pero también me voy a reservar dicho antecedente. Muy bien, abogado, muchísimas gracias por estos minutos.